Los datos sobre el señor Melgar, incitación a la violencia con expresiones racistas como acabamos de escuchar, acusado de extorsión, malversación de fondos y de violaciones a menores de edad en su condición de profesor, junto a Mario Aguilera, Marcos Jauregui y su hijo Percy Melgar, que es presidente de la Unión Juvenil Riberalteña, dirige todas las actividades de sedición con la toma y saqueos de las oficinas del Estado boliviano en Riberalta y vierte públicamente amenazas contra trabajadores de ONGs que acompañan técnicamente a organizaciones indígenas y campesinas. Ese es el señor Melgar, que ha aparecido como víctima en varios medios de comunicación privados, como perseguido político, como un hombre al que no se comprenden sus acciones caritativas en favor del pueblo de Riberalta. Este señor está detenido, seguramente tendrá que prestar declaración como corresponde, y lo único que pedimos a las autoridades competentes es a respetar el debido proceso para que no hayan pretextos para generar victimización, como ha hecho su hijo en una entrevista que le concedió ayer al comentador televisivo Carlos Valverde, en el P.A.T., el hijo de Jorge Melgar, se llama Percy Melgar, y repito, es presidente de la Unión Juvenil Riberalteña. Hizo un relato dramático el señor Melgar Jr., en sentido de que habrían amordazado a su madre, lo hubieran empujoneado a él, hubieran entrado encapuchados sembrando el terror en su domicilio particular, y ciertamente los pobres familiares del señor Melgar están siendo objeto de una violencia estatal ilimitada por todas las cosas que dijo anoche en televisión y que, por supuesto, Valverde, como buen portavoz de la derecha, que es, le dejó decir como se le vino en gana. Aquí, de lo que se trata, es de hacer periodismo basado en hechos, y se trata por una pelea, una lucha denodada por imponer la verdad o la veracidad de los hechos. El documento que tenemos en manos habla de Sandro Giordano, que es, digamos, el hombre poderoso de Riberalta, que es el que le paga el sueldo a Melgar, hombre del MNR, un hombre que además tiene una relación política con el prefecto Ernesto Suárez Satori, de quien es aliado estratégico en este momento, y de quien vamos a hablar en los siguientes programas. Pero vamos a apuntar al poder, y este programa se llama Debate porque generará condiciones de conversación, confrontación de puntos de vista entre oficialistas y opositores, pero se llama Debate porque Bolivia vive en un debate permanente. Y ciertamente lo que está pasando en Riberalta, en Covija y en general en el norte del país, es verdaderamente macabro. No sale en los medios de comunicación como trabajadores de ONGs como CEGIS o como CITCA, son perseguidos, amedrentados, amenazados de muerte, golpeados en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no sale. Sale que el señor Melgar, el pobrecito señor Melgar, supuestamente violador de menores de edad, es una víctima de la persecución política de ese ministro delirante, obsesivo, que se llama Juan Ramón Quintana y que ha decidido eliminarlo, digamos, del escenario público en la medida en que ahora es detenido y por lo tanto se le restringen sus derechos y sus libertades. Ciertamente hay una inversión de valores extraordinaria. Y hay una manipulación informativa tan escandalosa, tan estruendosa, que verdaderamente ser periodista en Bolivia es para dos cosas. O para tener miedo de que a uno lo golpeen en Santa Cruz, en cualquier calle, o en Covija, o en Riberalta, o para hacer manipulación informativa, como están haciendo en varias estaciones televisivas esencialmente, donde se desfigura la realidad y donde esencialmente no se respeta ese elemento fundamental que tiene que ver con el registro de declaraciones de parte y contraparte. El señor Melgar es una víctima del gobierno nacional, es un angelito, no ha hecho nada malo, no le ha dicho indio maldito al presidente, no es racista, no induce a la violencia, no, este señor es realmente una víctima injusta del gobierno boliviano a partir de unas invenciones que supuestamente habrían sido urdidas desde el Ministerio de la Presidencia o desde el Ministerio del Gobierno. Vamos a la pausa. Último dato sobre Jorge Melgar, agredió físicamente al periodista Jorge Belluna Charria de Radio San Miguel. La lista de los grandes personajes del norte boliviano, principales élites de poder económico y dominación política de la región, encabezadas obviamente por el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, las familias Suzuki, Shimokawa, Pinto, Camargo, Melena, Sandro Jordano, en Riberalta, las familias de Freddy, Peter Hecker y Elena Velasco de Urresti, los hermanos Paz, Waldemar Becerra, Berta Victoria y José Hashimoto. Estos son los poderosos del Beni, quienes compran conciencias, manipulan empleados de la prefectura, contratan periodistas para que figuren en planillas de la prefectura y ganen sueldos, contratan unas productoras que además tienen estos periodistas o supuestos periodistas, contratan sicarios extranjeros para amedrentar y golpear gente, han producido la masacre del porvenir, son todos estos angelitos, incluido el operador mediático de ellos, Jorge Melgar Coete, quienes no merecen ningún tipo de crítica, ningún tipo de cuestionamiento, ningún tipo de impugnación, ninguna pregunta incómoda en los medios de comunicación privados de televisión, esencialmente. No hablamos de las radios, no hablamos de los diarios, que hacen un trabajo más periodístico, más equidistante, más profesional, considerando a todas las partes en conflicto, hablamos esencialmente de Unitel, hablamos de P.A.T., hablamos de la Red 1 y salvamos ciertamente, no hablo desde el púlpito de perdonadidas, creo que ATV hace un trabajo muy profesional, tiene una posición conservadora, muy de derecha en cierto sentido, pero periodísticamente no se le puede reprochar nada porque hace un trabajo serio y profesional. Pero de esos otros tres medios no podemos decir otra cosa. Manipulación, mentiras, pergiversación, cortes, etc. etc., etc., etc. Unitel, P.A.T. y la Red 1. Y lo decimos con toda claridad, como siempre hablamos desde aquí. Desde el escenario público en el que yo me he encontrado en el último tiempo, he hablado con toda claridad, he hablado con nombres y apellidos, y esos son los operadores mediáticos de estos poderosos, muchos de ellos corruptos que compran conciencias. Los periodistas deberíamos estar luchando por pelear contra la corrupción y el desenmascaramiento de todas estas redes de influencia, estas redes discrecionales que han venido manejando los destinos regionales, sobre todo en Pando, en Beni, en Santa Cruz, por supuesto que también en Tarija. Esa debería ser nuestra lucha. Investigación periodística profunda a fondo para encontrar las marañas de relaciones que son verdaderamente macabras, fantasmagóricas, laberínticas. Ese es el trabajo que queremos hacer y de este trabajo vamos a ir hablando conforme vayan transcurriendo los programas. Con nombre y apellido, Unitel, Red 1 y P.A.T. manipulan y mienten, pero la gente, las audiencias, se dan cuenta y saben perfectamente contra quién están lidiando cotidianamente a la hora de escuchar noticias y a la hora de escuchar manipulación informativa. Volvemos el jueves con debate. ¡Gracias!